Mantener evaluaciones constantes en sus programas de calidad es la razón por la que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recientemente evaluó la maestría en Historia que oferta la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el objetivo de mantener indicadores positivos en sus programas con este nivel, informó Jesús Rafael Chávez Rodríguez. El coordinador del posgrado en Historia compartió que al ser evaluados, lo que pretenden es mantener los indicadores positivos a partir de lo que están produciendo como programa. La maestría fue evaluada, nosotros aquí contamos con 12 profesores de tiempo completo para los dos programas, entonces te evalúan tanto la producción de los maestros, los niveles que tienen en el SNI o que pertenezcan al SNI, en este caso nosotros el 90% de los maestros están dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Evalúan esta parte de la producción historiográfica o la producción que tienen los maestros en revistas, en artículos de revistas, en libros, en artículos de libro, así como también te evalúan las tesis que ellos están dirigiendo. Otro punto que ese evaluado añadió es la producción de los alumnos de la maestría, basándose principalmente en la eficiencia terminal, además de observar cuántos de ellos presentan tesis. Otra de las cosas que también se evalúan y que también estamos nosotros trabajando en ello es recibir gente de fuera. Ahorita de otras universidades como de Michoacán, de Veracruz, de otros estados se han estado integrando a nuestra maestría, e incluso algunos alumnos que vienen de fuera, del extranjero, hemos tenido alumnos brasileños, ahorita acaba de terminar una muchacha colombiana, de hecho ahorita está un joven brasileño también en la vigésima tercera generación. Chávez Rodríguez recordó que el programa en historia es de los de mayor tradición, el cual surgió como una de las maestrías iniciales, consolidándose y manteniéndose a partir del 2005, motivo por el cual les exigen mantenerse con estos estándares de calidad que pide Conacyt. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo Guas, América Castro.